Bueno, estoy aquí con Sekún de la Rosa. Buenas noches, Sekún. Buenas noches. Bueno, veo que es la obra de Viviana y Manuel, que le han costado tanto levantar, que además lo han comentado mucho. Sí. ¿Qué sientes al ver esta obra, que ha costado otro tipo levantarla? Pues, a ver, primero muchísimas ganas, porque yo sé que este proyecto lo tenían de antes, ¿no? De la etapa, bueno, en la que todavía Dunia estaba viva y que lo inició también con ellos. Entonces yo creo que es un poco un homenaje también a ella que inició este proyecto y creo que ahora lo han retomado y lo han retomado con muchas ganas, con mucha alegría. Y todo el mundo me ha dicho que en las previas ha estado súper bien. Sí, tiene una pinta excelente. Tengo unas ganas de verlo, además soy muy fan de Manuel Bandera porque me parece un tío majísimo y un actor excelente y un cantante de la ósea, lo tiene todo. Y para mí Viviana es como uno de mis iconos. Totalmente. Sí. Bueno, te hemos visto en el disco de Cristal, una obra que ya digo yo que es preciosa y que desde luego a mí me encantó. ¿Vais a hacer más bolos por España de la obra? ¿Tenéis algún proyecto más? La verdad es que el disco de Cristal, para ser una obra que nació como en plan humilde, como digo yo, del Teatro del Barrio y fue creciendo y fue al Lara y tal y cual, pues lo voy compaginando con el cine, que he tenido la suerte de trabajar en cine este año y con cosas de tele, y llevamos todo el año haciendo bolos y seguimos. Ahora vamos en febrero a Talavera y creo que en marzo Logoroño, Pamplona, Abril no sé dónde, o sea que es una obra que cada mes, o sea como que no quiere irse, ¿sabes? Cada mes hay un bolo o dos bolos por ahí porque nos la piden y nosotros encantado de hacerla. Os un saludo muy fuerte a todos los movies y nos vemos en la web y nos vemos en el teatro.